Hola y bienvenidos a Pokémon Platino Hola chicos, aquí los vemos en el capítulo anterior Y resulta que esta cabronaza si cura los pokémons Los resulta si los cura, si hablas con ella te los cura automáticamente Y yo me entiendo que es una líder de gimnasio, ¿no? No es una líder de gimnasio Es solamente una persona más que está en este mundillo Y que nos pide ayuda a nosotros Oye, hay corte, pero por ahora no puedo usar corte ¿Veo si golpe es roca? No, pero golpe es roca Un objeto debe haber ahí Pero no debe ser un objeto tan importante Para la historia, a lo mejor No sé Si a lo mejor lo necesito, pues, prenderlo en otro momento ¿Por qué fue el gory? Antídoto Si es que me envenenan un poco como porque aquí hay tipo Pokémon que pueden envenenar Parco Folgore Parco Folgore Pongo que será ese doble corte, será para pasar a estos Pero no Como menos no los puedo pasar Mi Pokémon tipo normal Me encanta ese Pokémon tipo normal Me encanta, me encanta Boneri 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 I don't love you I don't love you Love you Lo amo, de pana Y aquí está con mi Pokémon Más chulo Asquas A Big Fox Ya tenemos Aqua Pero por eso no importa Aguante Aumenta tu defensa El huevo Chancy Falla Como cuando le quita Asquas Muy poco No me gusta Gruñido No importa Porque Asquas Por categoría especial Boneri Me encanta Boneri De la primera vez que lo vi Yo vi a este Pokémoncito de aquí Me enamoré Me enamoré Me encanta Su diseño Está muy bien currado Estructural ¿Cuánto me quitas? Dos o tres peces ¿Qué ataque físico? No 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 Me quita poco Me quita poco Vargo Folgore Atrapado Poneri Gracias a Dios Joder Lo que tendré anoche Lo logré Costó ¿Puedes ponerle? Sí Voy a ponerle No No Poneri Me encanta el nombre Un nombre Curradito 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 Para lo que es el Pokémon Ah Pero que también te quisiera curar a Final Blast Y ahora no que ya nada más se curan los Pokémon Entonces Perfecto Batalla doble Bueno Combate doble Batalla doble Es combate doble Tipo bicho Me lo cargo Tipo bicho Tipo bicho Me lo follo Como que me llamo Shadow Darkus Me lo follo Porque me llamo Shadow Darkus Tipo bicho Y supongo que tipo normal Cuatro Pokémon Vamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!